Los parientes de un hombre que murió el pasado martes dentro del centro de corrección y rehabilitación Vistal Valle, aquí en San Francisco de Macorís, donde cumplía prisión preventiva por violencia de género, alegan que su pariente no falleció aquejado a diabetes, como lo habían informado, sino que lo mataron. Creen que la muerte del nombrado Freddy Reynoso se produjo por vía de la pareja sentimental, identificada solo como Elizabeth, quien había expresado supuestamente que hasta que no lo viera muerto, no lo iba a sacar de la cárcel. Pienso que la causa de la muerte de mi hermano o fue envenenado o fue apaleado allá en la cárcel, porque un azúcar no puede subir, sube a 429 puntos y no puede vomitar sangre, porque el azúcar no hace vomitar sangre. Mi madre murió de azúcar y mi madre nunca vomitó la sangre. Y hacía dos días que mi hermana fue allá y mi hermana lo vio bien a él y comió y él estaba bien, él estaba medio enfermo, pero él habló mucho y estaba contento, estaba para morir. Como dicen que murió a las 6 de la mañana, él murió como a las 4 de la mañana porque él ya estaba duro cuando lo sacaron de ahí. Eso yo pienso. Y pienso que eso vino por vía de la mujer, que la mujer lo metió preso a él. Y ella dijo, a ella le decían aquí que retirara la querella, que lo soltaran porque él ya estaba enfermo. Y ella dijo que hasta que no lo hubiera muerto, no lo iba a sacar de ahí. De acuerdo a estos, la mujer se presentó en horas de la tarde de ayer a la casa donde era velado el cuerpo sin vida de Reynoso y de forma burlona, le repitió la frase, así era que te quería ver. Acción que provocó un problema con los familiares, la que fue la pareja del hoyo Ciso, con la cual procreó dos hijos. Según los parientes, Elizabeth horas después envió fotos vía WhatsApp donde alegadamente celebraba con bebidas alcohólicas la muerte del hombre quien fue su pareja por varios años. Ella no manda esa celebración que mandó anoche, viendo todo lo que uno tiene aquí adentro, hoy por mi hermano, y viene y manda cerveza y música, que es para que se muera, que está bueno que se haya muerto, que ya lo que haya muerto era, que ya decía. Y de ahí ella se trajo para acá, ella tiene una culpa porque ella por vía de ella mandó un hombre allá, el bienvenido de alto nuevo, que ella, Elizabeth, esa misma, ella cree que yo no me sé de eso, yo me recuerdo todo de eso todavía. ¿Usted piensa entonces que ella lo mandó a imaginar a él? Sí, yo tengo que decir, Eva, lo tengo que decir porque me duele todo lo que ella está haciendo, entonces me duele lo que ella ha hecho. Inetn, su noticiero regional, Robinson Palanco.